Durante el programa Prevención y Acción del 19 de mayo, el presidente de la República dictó nuevas medidas, entre ellas la ampliación de la cuarentena. Igualmente, el presidente anunció que Colombia ya supera los 17.000 infectados de COVID-19, los recuperados son más de 4.000 personas y la cifra de muertos sobrepasa los 650. En primer lugar, yo quiero empezar por este mensaje. El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Pero, ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio, con controles de aforos, con protocolos. Y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. La emergencia sanitaria que inicialmente iba hasta el 31 de mayo, también se prolonga hasta el próximo 31 de agosto. Colegios y universidades, en lo que tiene que ver con preescolar, básica y media, en los meses de junio y julio seguiremos con estudio o trabajo en casa. Pero en esos meses, junio y julio, nos mantenemos en casa. Lo propio ocurrirá con las universidades en esos meses, pero vamos a empezar a darle espacios de recuperación a los temas que tienen que ver con trabajos en laboratorio, con los respectivos protocolos. Y para eso también se está llevando a cabo esa conversación con las instituciones de educación superior. ¿Y cuál es la idea? Que a partir del mes de agosto, empecemos a recuperar presencialidad bajo un modelo de alternatividad. Además, se abre la posibilidad que mayores de 70 años puedan salir, pero bajo condiciones de seguridad. Hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo, pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días y es dar unas pautas para que entre el primero y el 30 de junio empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior con todas las precauciones, con todas las limitaciones y obviamente con todo el apoyo de las autoridades locales. Lo preferible sería que las personas mayores de 70 años permanezcan en sus casas. Sabemos que este ha sido un espacio muy doloroso e incómodo para muchos de ellos, pero estas medidas las estamos tomando pensando en su protección y en la salud. El sector transporte en cuanto a lo nacional, departamental y municipal continúa inhabilitado. Por supuesto, nosotros seguimos con fronteras cerradas, no se habilita transporte intermunicipal entre el primero de junio y el 30 de junio, ni tampoco se habilita transporte aéreo, ni en el país ni transporte aéreo internacional. No obstante, estaremos avanzando también en esos protocolos para lo que podría ser esas fases subsiguientes con un mayor nivel de éxito. Y quisiera dejar también unos mensajes. Este espacio que empieza entre el primero de junio y el 30 de junio, tiene que llevarnos a nosotros a una conciencia. El presidente de la República hizo un llamado para que quienes puedan hacer teletrabajo lo realicen en los próximos meses.